Soy Pablo, tengo dos manos como tú. Soy Vero, tengo dos pies como tú. Soy Esteban, tengo una nariz como tú. Soy Susana, tengo dos ojos como tú. Yo cuido a mi hermanito. Yo saco la basura. Yo preparo la cena. Yo barro el patio. ¿Ser hombre? ¿Ser mujer? ¡No están los genes! Termina con los roles y los estereotipos. Mujeres y hombres somos capaces por igual para realizar cualquier tarea de la vida. Cuando encasillamos a las mujeres solo a ciertas tareas, estamos generando violencia hacia ellas. Rompiendo los estereotipos de género, eliminamos la violencia contra las mujeres. ¡Un, dos, tres por mí! Y por una vida libre de violencia. Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Gracias. Gracias.